Edición Joshua Navarro en tema de la liga inició la readaptación física en el centro de alto rendimiento en Turrúcares. El delantero liguista suma dos meses lesionado y espera su regreso para finales de abril. Navarro ya trabaja sin protección en el pie derecho donde tuvo una bota especial durante 45 días. El atacante sufrió una fractura en el clásico anterior el 9 de febrero en Tibás.